El pasado jueves se inauguraba el Escape Room, el Tesoro de Don Quijote, una actividad enmarcada dentro de la programación cultural del mes de mayo en Villarrobledo y que es una iniciativa del Gobierno de Castilla-La Mancha para conmemorar los 40 años del Estatuto de Autonomía. El Escape Room realmente lo que pretende es un poco, en conmemoración del 40 aniversario del Estatuto, hacer luego participar a la ciudadanía de una forma participativa, original. La actividad se clausuraba en la noche del sábado con un espectáculo teatral, audiovisual, con un moderno Don Quijote acompañado de su fiel escudero Sancho Panza, con la intervención del sabio Frestón, encargado de dar a conocer a unos sorprendidos y motorizados Don Quijote y Sancho, a través de proyecciones, cómo cambiaría Castilla-La Mancha en un futuro con todos los avances conseguidos como autonomía. Era un poco transmitir la idea de la llegada de Don Quijote, como lo vería hoy en día, de su época a lo que estábamos. Realmente nosotros es una etapa muy pequeñita, de 40 años, pero que han sido muy importantes en nuestra región y mostrar esa evolución con la figura de Don Quijote, que vería Don Quijote de aquella época hoy. Un espectáculo del que disfrutaron grandes y pequeños en plena Plaza Vieja, a cargo de la Compañía de Teatro Nerea, también encargados de dirigir durante estos días el Escape Room, que han visitado cerca de 3.000 personas con la participación de los colegios de la localidad y con todos los pases completos desde el pasado jueves hasta su clausura en la tarde-noche del sábado. Ha sido un éxito en cuanto a que hemos tenido todos los pases llenos, se ha quedado muchísima gente sin poder hacerlo porque no teníamos más capacidad, a pesar de que la actividad está enfocada a pasar constantemente grupos, pues no hemos podido atender a todos porque la verdad es que la demanda ha sido espectacular. Así lo señala el director de la compañía, Javier Moncada, que señala que el objetivo es el de dar a conocer de una forma diferente y divertida los grandes tesoros que tiene la región a través de un juego de aventuras en el que se superan tanto pruebas físicas como mentales, ofreciendo a los participantes información amena de historias, lugares emblemáticos y diferentes aspectos y curiosidades de la comunidad autónoma hasta encontrar el tesoro, que no es otro que la propia Castilla-La Mancha. Pues bueno, una aventura con la cual pretendíamos encontrar el tesoro de Don Quijote y a partir de que iban pasando por distintas salas, haciendo distintas pruebas, pues llegaban a la conclusión de que el tesoro de Don Quijote es Castilla-La Mancha. Nuestro objetivo era mostrar el tesoro que realmente tenemos en nuestra tierra y ese tesoro es el que esconde Don Quijote. Este escape room ha recorrido ya la provincia de Ciudad Real y terminará con su itinerario en la de Albacete esta semana en el Che de la Sierra, después de haber pasado por la capital, por Ellín, Almanza, La Roda y también Villa Robledo, trasladándose después a la provincia de Toledo y Cuenca. Bueno, la idea es recorrer toda Castilla-La Mancha, hemos terminado con la provincia de Ciudad Real, que fue la primera, en Albacete hemos estado ya en Albacete Capital, Almanza, Villa Robledo estamos, La Roda, ya no sé dónde estoy, allí, La Roda, la semana que viene estamos en el Che de la Sierra y de ahí pasamos a la provincia. Bueno, vamos a Portollano en el día de Castilla-La Mancha, en la celebración del 31, de ahí vamos a la provincia de Toledo, Cuenca, bueno, estamos así, pues, un año más. La concejala del Gobierno, Amalia Gutiérrez, junto a la concejala Nernan, asistían al espectáculo teatral destacando la gran aceptación de esta actividad como una alternativa más cultural y de ocio para todos los vecinos y vecinas de todas las edades, abierta a los colegios y asociaciones que han podido disfrutar de ella en visitas concertadas durante las mañanas. He podido disfrutar durante tres días de una actividad muy novedosa, todo viene como consecuencia del 40 aniversario del Estatuto de Castilla-La Mancha, donde un poco también se recorre el avance y la prosperidad que ha producido este estatuto y este sistema que nos hemos dado en Castilla-La Mancha en la evolución de nuestra tierra y bueno, pues, han podido disfrutar de este espectáculo tan maravilloso y digo maravilloso porque los chiquillos, así es como mi sobrino me lo ha descrito esta mañana que estuvo ayer aquí, y dice que se lo pasó bomba y que era muy divertido y muy entretenido y bueno, pues ha sido una actividad en la cual ha podido participar toda la familia, desde los niños y los mayores. Para la edil del gobierno es una experiencia que invita a conocer el patrimonio cultural y natural que tiene nuestra región para sentirnos orgullosos de ella, entendiendo que Castilla-La Mancha es un tesoro que tiene mucho por descubrir. Agradece Gutiérrez al gobierno regional el haber elegido Villarrobledo para albergar esta actividad en pleno corazón de la ciudad, por lo que significa culturalmente y también por lo que supone para la dinamización de Villarrobledo, por lo que insta a seguir trayendo a nuestra ciudad actividades, ya que son más de 300 las que desde la Junta se están realizando por toda la región para celebrar los 40 años de estatuto. Es una actividad más que viene a completar tantas actividades como tenemos durante todas las semanas y cada semana en Villarrobledo. No solo tenemos actividades, no solo culturales, sino de deportivas, también de ocio y bueno, esta ha sido una más. Gracias a esta conmemoración del 40 aniversario, pues Castilla-La Mancha ha decidido venir a Villarrobledo con este espectáculo, con esta actividad y la verdad es que estamos muy contentos de que nos hayan elegido como ciudad para hacerlo. Esperemos que no solo sea esta, sino que sean más durante todo este tiempo las que vengan a Villarrobledo para conseguir y moverle a la ciudadanía de Villarrobledo y ofrecerle actividades diferentes, distintas, pero muy entretenidas y que puedan disfrutar tantos pequeños como mayores, toda la familia.